Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un delicioso pescado frito. Un pescado frito que nos quede bien doradito y crujiente por fuera, pero suavecito por dentro. Así que empecemos. Esta receta está súper fácil, solamente vamos a ocupar 5 ingredientes. Aquí tengo pan molido, también puedes ocupar cualquier empanizador que tengas. Aquí no vamos a ocupar huevo ni nada por el estilo, mira, esto nos va a hacer que nos quede bien crujiente y como puedes ver son 5 ingredientes. El primero, una cuchara de comino, el segundo sal de ajo, pimienta en polvo y pimiento o paprika. Las cantidades depende al gusto, yo estoy ocupando estas cantidades, te voy a dejar abajo en la descripción la lista de las cantidades que utilicé. Y una vez mezclado todos los ingredientes vamos a proceder a preparar el pescado. Mira, aquí a mí me gusta hacerle estos cortecitos, como puedes ver así como a lo largo pero diagonal, para que los ingredientes se le incorpore y nuestro pescado agarre mucho sabor, porque quieres que se te fría por fuera, pero que por dentro sepa muy rico. Así que hazle estos cortecitos para que todo lo que mezclamos, el comino, la pimienta, la sal, la sal de ajo y incluso el pan molido o el empanizador que utilices sepa muy rico. A mí me gusta cortarle un poquito la colita, las aletas, me gusta que se vea muy bonito, esto nomás es para darle presentación. Si tú no quieres cortárselo, no lo hagas, pero sí te recomiendo que le hagas estos cortes para que le dé mucho sabor a tu pescado y se te fría muy bien y no ocupes freírlo así por mucho tiempo. Ahora, si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, tengo muchas recetas de todo tipo de recetas de todos los países. Déjame abajo un comentario y déjame saber cómo haces tú, si ocupas el empanizador, si has probado esta receta o si tienes otra manera de hacerla. A mí me gusta saber todo tipo de recetas. Mira, ahora vamos a espolvorear nuestro pescado adentro. Mira qué rico, para que agarre mucho sabor, porque necesitas que tu pescado sepa rico. Hay gente que fría el pescado y que lo empaniza por fuera con sal y pimienta, pero si le agregas un poquito más de condimentos, sabe muy, muy rico. Así que voy a hacer lo mismo con los dos pescados y algo más que yo hago, pero es muy personal mío, es que trato de no darle muy duro a la hora de frotarlo. Solo lo froto suavecito para que se le pegue muy bien, incluso a la cabeza, en la colita, en todo lo que puedas. Y en el empanizador, me gusta empanizar el pescado, no solamente por fuera, también por dentro, para que, bueno, personal mío, para que la parte de la carne de adentro esté también rica, que sepa muy rico. Y mira, estamos empanizando esto sin necesidad de huevo, pero nos va a quedar súper rico, va a saber qué doradito, qué tostadito y suave queda. Así que lo mismo hago con el otro pescado y el truco para que este pescado, cuando lo pongas a freír, no te salpique el aceite, es de que lo pongas a freír, uno, a fuego medio y dos, que una vez que lo empanices, lo dejes afuera por unos 10 minutos, mientras tú preparas tu aceite y se calienta. Y una vez que esté el aceite caliente, pones a freír el pescado. Esta receta está súper fácil, como puedes ver, el pescado se fríe muy rápido y eso que es a fuego medio, porque estaba empanizado, estaba divinamente frito. Mira qué rápido, yo lo estoy enfriando por 7 minutos a cada lado a fuego medio. Ahora le doy la vuelta y mira el color saso que agarró. Ese color lo agarró gracias a la paprika. Si tú no tienes paprika, puedes usar achiote, puedes usar incluso algún sazonador de color que tengas. Y una vez que tu pescado esté ya bien cocinado, con un papel o con una toallita, con lo que tú tengas, sácalo con mucho cuidado y déjalo secar. Ahora, quítale todo el aceite de exceso que tiene y déjalo secar. Y este pescado te lo puedes comer con lo que tú quieras. Ahora voy a freír el otro y ahorita te enseño cómo queda. Mira qué divino, yo lo voy a acompañar con una ensalada, con rábano, tomate, lechuga y un limoncito, porque a mí me encanta el pescado frito. Así que te invito a hacer esta receta, te invito a suscribirte, a checar mis otras. Te voy a dejar unas recetas al final del video, espero te gusten, que las cheques. Te mando un besito, un abrazo, que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.